Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. La Fundación de Afrodescendientes denunciaron que un integrante de esta comunidad estaría utilizando la fundación para sacar beneficios propios. La fundación lo denunciará ante la Fiscalía. La Fundación Afroscol, que reúne a los afrodescendientes del municipio de Arauca, denunciaron que un integrante de esta fundación estaría sacando provecho ante empresas araucanas con los migrantes venezolanos. Tengo información de que está reuniendo en la finca del recreo gente, comunidad venezolana, según él está haciendo una caracterización de compañeros venezolanos que vienen de allá para acá y los que están aquí prometiéndoles un bono para ayuda internacional o ayuda de un bono de 180, me dijeron a mí que les promete. Entonces, eso está mal hecho porque lo está haciendo a nombre de Afroscol, Afroscol, que es una entidad de aquí en el municipio de Arauca, hecha sin ánimo de lucro para ayudar a los afrodescendientes del municipio de Arauca. Según el representante legal de esta fundación, esta persona está utilizando la fundación para beneficios propios. Está utilizando el nombre de Afroscol sin la previa autorización de los directivos del presidente, del representante legal y sus directivos. Yo me di cuenta por bocas aparte de eso. Las entidades a nivel nacional han llamado a los representantes de los afrodescendientes en Arauca para darle a conocer lo que estaría haciendo este integrante de esta fundación. Sí me han llamado, me llamó la Ariana Peña Aranda, de la... ¿cómo llama? De la M.A. de alimentos, que con qué autorización la fundación Afroscol estaba haciendo esa caracterización de ese censo, con qué autorización estaba haciendo ese censo de venezolanos aquí en la finca Los Recreos. Le dije no, eso no lo está haciendo... yo le dije eso no lo está haciendo la junta de Afroscol, eso lo está haciendo el señor Iván Torres a título personal. Ni el presidente, ni el representante legal, vuelvo a lo que digo, estaban conocedores de esa situación. La fundación tomará algunas medidas con este integrante y lo denunciará ante las autoridades competentes. Claro que hay que tomarlas, hay que tomarlas porque más adelante eso es un problema. Hay que tomarlas, hay que avisarle a las guías de esta situación que se está formando de parte de este señor. La fundación de Afroscol le hizo un llamado a las personas de nacionalidad venezolana para que no crean en este señor que está actuando a nombre de esta fundación.